Saludos mi gente de Miami, somos Casanova y Ordani Estamos ahora mismo en la producción del disco nuevo Con un video calentico, yo me enamore Esto está pegadísimo, gracias a Huapanga Gracias a toda la gente que en el mundo entero nos está escuchando Nos está viendo, estamos acá, Casanova y Ordani Si Huapanga, muchas gracias Esta es la producción de Casanova y Ordani Es el primer disco que vamos a sacar Estamos ahora mismo grabando Estamos produciendo una nueva canción Y espero que les guste como les ha gustado estos dos videos que tenemos Y esperen pronto nuevos videos Esto se va a llamar No hay una chica como tu Etreme Casanova y Ordani